El Congreso Nacional Indígena de la CNI, por eso se conformó un Consejo Indígena de Gobierno, integrado por representantes de comunidades indígenas y mestizas. La idea principal era mostrar el racismo estructural y las fronteras materiales y simbólicas que se establecen entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas. El Congreso Nacional Indígena El Congreso Nacional Indígena Todo lo anterior nos permite evidenciar los estereotipos y prejuicios hacia los pueblos indígenas. También las élites dificultaron e intentaron frenar esta iniciativa. Marichuy y la CNI se encontraron con dificultades para abrir una cuenta bancaria para la candidatura independiente. Marichuy y la CNI renunciaron al financiamiento público, decisión que no reprodujeron ninguno de los otros candidatos independientes. Se registraron dos percances graves durante su recorrido por el país. Ningún otro candidato reportó este tipo de incidentes. El racismo es una práctica de opresión que basados en la creencia de que las razas existen supone que unas vidas valen más que otras. Es decir, privilegia a unos mientras que deshumaniza a otros. Bajo esta creencia, suponemos que ciertas poblaciones con determinados rasgos o tono de piel clara son mejores para realizar una actividad que otras con un tono de piel más oscuro. Podemos decir que la postulación de Marichuy por parte de la CNI ilustra una de las acciones antirracistas más radicales en México. ¿Por qué plantea una ruptura con el Estado? Porque ha usado lo indígena como categoría política y legal, pero también para visibilizar el racismo estructural hacia los Ñusabi y otros pueblos indígenas. Porque creemos que las acciones que surgieron en contra de CNI, SIC y Marichuy reflejan un racismo antiindígena, el cual está basado en estereotipos históricos. Porque las niñas indígenas tenemos un referente y podemos soñar que contamos en este país. Para combatir el racismo es necesario cuestionar el actual modelo civilizatorio, en donde el capitalismo y el racismo operan de manera simultánea como mecanismos de opresión que sustentan dicho modelo. Articulando las demandas indígenas, afrodescendientes y de grupos excluidos por el Estado, generando un tejido de movimientos anticlasistas, antisexistas y antirracistas. Articulando las demandas indígenas, antirracistas, 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 antirracistas y antirracistas. Articulando las demandas indígenas, antirracistas, 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 antirracistas. Articulando las demandas indígenas, antirracistas, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.